Om Tari, Tu Tari, Tu Re So Han Om Tari, Tu Tari, Tu Re So Han Canta, Canta, Cántame, Cántame y Recuérdame Pachamama, Pachamama, Madre Tierra Pachamama, Pachamama Pachamama, Madre Tierra Pachamama Pachamama, 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 Pachamama Pachamama, Madre Tierra Pachamama ¡Ella la boca, ¡Ella la boca! ¡Ella la boca! ¡Ella la boca leen!